Realizarán primer encuentro estatal de mujeres trans en Chihuahua. Inauguró ONU Sistema de Abastecimiento de Agua para Combatir el Cólera en Haití. Urgen campañas de prevención para erradicar la esclavitud infantil en Guatemala. Esta información y más en su espacio DHWeb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudia y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. La organización Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses AC, con el apoyo de la Red Mexicana de Mujeres Trans, organizarán el primer encuentro estatal de mujeres trans 2017 en Chihuahua, el cual permitirá entablar un diálogo con autoridades estatales y federales para promover el reconocimiento del derecho a la identidad sexogenérica de las mujeres transexuales y transgénero para el goce y ejercicio del derecho a la promoción de la salud, a una vida digna, libre de violencia, a la no discriminación, entre otros. Este encuentro se realizará el próximo 12 de mayo en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua. Según informaron las organizadoras, cuentan además con el respaldo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otras organizaciones de la sociedad civil. En el marco del informe anual 2016 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el organismo público informó que se realizaron 117 actividades en las que se atendieron a 27.800 personas, servidoras públicas durante un total de 1.097 horas y se incrementó de manera considerable el número de quienes fueron capacitadas como respuesta a los cursos a distancia ofertados en la plataforma AprendeDH. Además, en su informe detallaron que se realizaron 173 actividades de promoción, 393 de formación y 512 de capacitación en materia de educación en derechos humanos que beneficiaron en total a más de 65.020 personas. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México distribuyó más de 61.500 dípticos y folletos para difundir y promover los derechos humanos de los distintos sectores de la población. El organismo informó que a través de estos materiales, de manera sencilla, se dan a conocer las prerrogativas de las personas, así como las instituciones u organismos a los que pueden acudir en caso de que consideren que se violentan sus derechos. Son 23 dípticos con temas como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, atención a víctimas, prevención de la violencia familiar, derechos humanos de las mujeres, violencia escolar, adultos mayores, personas con discapacidad y personas con VIH, SIDA, no discriminación por orientación sexual, derechos generales de los pacientes, así como la guía práctica para el migrante centroamericano. La Organización de las Naciones Unidas inauguró un sistema de abastecimiento de agua en Haití con el objetivo de combatir la epidemia de cólera. Desde su inicio, en 2010, la epidemia ha afectado directamente a más de 800.000 personas. Según las autoridades haitianas, unas 9.500 personas han muerto hasta marzo de este año. Los esfuerzos implementados por la ONU con el apoyo de la comunidad internacional ha logrado reducir en un 90% la cantidad de casos sospechosos comparados con los registros de 2011. Desde Puerto Príncipe, el comandante de las tropas de la misión de la ONU en el país, el general Ajax Portopineiro, expresó que la erradicación de la epidemia se vislumbra a mediano plazo, en unos dos o tres años, si las autoridades se concentran en una acción inmediata en la capacidad de respuesta y gestión del tratamiento del agua. La Defensoría de las Personas Víctimas de Trata de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Guatemala, Ana Lucía Peláez, comentó en entrevista que, según datos de la Procuraduría General de la Nación, en 2016 se realizaron 170 rescates de niñas, niños y adolescentes por trata de personas y más del 50% de ellos eran víctimas de alguna forma de explotación laboral y otro porcentaje, en su mayoría adolescentes, de explotación sexual. Peláez indicó que, lamentablemente, este tema no es prioridad para el Estado de Guatemala, ya que no hay políticas ni un sistema de protección para la niñez y adolescencia, ya que la falta de acceso a la educación, a la salud y a otros derechos primordiales los hacen más vulnerables a ser víctimas de este flagelo. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de HWeb Noticias. Hasta pronto.